Siguiendo con más informaciones, vamos a hablar un poquito de cultura, lo que tiene que ver con las pinturas. La pintura en Malbec, con José Nardone, que hemos hablado muchas veces con él, pinta en esta técnica. Son muy pocos los pintores en el mundo que pintan con vino Malbec. Incluso José ha entregado obras a su santidad, al Papa, ha entregado obras al ex presidente Obama, por ejemplo. Y bueno, va dejando distintas obras a nivel nacional. Aquí también tiene un proyecto para sacar un vino, son etiquetas de vinos también, con pinturas de la ciudad de Roldán. Esto es llevado por una docente, ex docente, Liliana Bordón, que hizo la propuesta de esta pintura. Y también nos cuentan que el próximo 4 de abril, José va a entregar una pintura hecha en Malbec, relacionado con los 40 años de Malvinas, a la Escuela de Funes Malvinas Argentinas. En un acto a las 17.30, el próximo 4 de abril. Compartimos la nota entonces con José Nardone y también con la docente Liliana Bordón. En esta oportunidad tenés la primera pintura hecha acá en Roldán, 100%. Roldán ya tiene su primer cuadro logrado en los puntos de partida de la ciudad de Roldán. A partir de ahí, junto con la idea de Liliana, el nombre que tiene, que te lo va a explicar ella. Sí, perfecto. Y el concepto del vino, Roldán tiene vino. Tiene vino. Tiene vino. Tiene vino propio ahora. ¿De qué se trata? ¿Cómo surgió para este nuevo vino? También de, como dice José, ¿no? Ya Roldán tiene su vino. Exactamente. Nosotros con Roldán fuimos a hacer una visita al cementerio de la ciudad. Él quedó muy impresionado, le gustó mucho. Y cuando llegamos a casa, me dijo, voy a pintar algo que tenga que ver con Roldán, que tenga que ver con esto. Estábamos en casa, hizo toda la pintura totalmente acá en Roldán. No se la llevó nunca a Mendoza. Esa pintura está acá. En Mendoza armó la etiqueta para el vino. Y el nombre que le pusimos está en latín. Se llama Ego Sum Indomo. Que quiere decir, yo estoy en casa. Roldán es nuestra casa. Y bueno, nuestra casa ya tiene su propio vino y su primera obra pintada acá en la localidad por el señor. Los vinos ni bien se destraben por cuestiones que ya no son particulares, sino problemas que hay con envase, con esto. Bueno, las dificultades que tiene hoy el país. La brevedad, lo antes que se pueda, ya vas a tener esos vinos de colección. Sobre el original ese fue donde se hizo la etiqueta. Paralelo, 32.8. Bárbaro. Bueno, y trabajando obviamente. Vienen fechas muy, muy importantes también para estos días. Así que tu presencia también con el tema de Malvinas, creo. Sí, no podía dejar pasar esta oportunidad. Así que Roldán vuelve a ser cuna del único cuadro pintado con vino Malbec por el cuadragésimo aniversario de la gesta de Malvinas. Bueno, de Roldán se va a Funes el cuadro, por el nombre de una de las escuelas de Funes. Así que lo importante de esto es que nace acá en Roldán porque fue pintado acá en Roldán. Y se va a presentar en el acto del 4, ¿no? En el acto oficial de Funes. Tenemos el significado de una madre ya con los años o una abuela, una madre, ¿no? Está dedicado a las madres, a las olvidadas de la gesta de Malvinas. Siempre esperando, esperando, esperando el regreso del que no vuelve. Y ese combatiente, excombatiente, que ha quedado detenido en el tiempo también, ¿no? Así es. Tenés el presente con el pasado en una gesta que, bueno, ya cumple sus 40 años y siguen abiertas algunas heridas por ahí. José, recordamos la técnica siempre para la gente que nos está siguiendo. Siempre pintado con vino, con vino Malvinas.